¡Amigos! ¡Uy! ¡Tamos mal! Y aparentemente se molestan porque se las piden. ¡Uy! ¡Tamos mal! Rapidín, ¿qué hay de cierto que llegan miles de viajeros de los lugares de más contagios en los Estados Unidos? ¡Uy! ¡Tamos mal! Muchas gracias, Rapidín, por tu información siempre tan abarcadora. Y un aplauso que por fin están haciendo algo en el aeropuerto. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? Si ya llevamos un año y pico y como dice Rapidín, ¡uy! ¡Estamos mal! Y ahora pasamos a la sección más esperada por todos, Wando Opinion. ¡Ay, Dios mío! ¡No lo puedo! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡No lo puedo creer! ¡Tantos regalos para su alteza! ¡Déjame ver qué es este! ¡Ay, mira! ¡Jabones y polvos majas con lo mucho que a ella le gusta! Esto a ella le encanta, le fascina. ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Nene, nene, nene! ¿Qué es eso? ¡Déjame ver! ¡Tiffany! ¡No, no lo pongas ahí que estos son los regalos baratos! ¡Estos los vamos a regalar para adelante! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira esta! ¡Una Tiffany de verdad! ¡No lo puedo creer! Vamos a ponerlo aquí. Este le va a encantar a su alteza. Ya están todos los regalos que ella está recibiendo. ¡Ay, qué bien! Estamos, mira, aquí están muchos regalos por acá. ¡Hello! ¡Felipe! ¡Ajá! Estamos al aire. ¡Ay, Ivonne! ¡Ay, Dios mío! ¡Perdona! Perdona, corazón. Lo que pasa es que como estamos celebrando, tú sabes, el Día de las Madres, mira todos los regalos que el pueblo de Puerto Rico le está enviando a su majestad porque, claro, nuestras gobernadoras como la mamá del pueblo de Puerto Rico, ¡esto no para! ¡Dios mío! ¡Mira esta! ¡Una Tiffany, nena! ¡Una Tiffany! Esto jamás lo vas a tener tú en tu vida. Bueno, estamos listos, ¿verdad? Pues déjame llamar a su majestad. Majestad, ¿estamos listos? Ok, música, maestro. ¡Ahí llega! ¡Ella es tu gobernadora! ¡Cuando vas que por! ¡Ella es la madre de toros por igua! ¡Es la reina Isabel por igua! ¡Ella es un sol! ¡Achichárrate con tu luz! ¡Ella es la que me salvó! ¡La canta y mal del boricua! ¡Déjame tocarla! ¡Déjame tocarla! ¡No la vas a tocar nunca! Oye, Felipe, qué buenos son esos Wanda Vedetos. Ellos se hacen llamar cinturita y meneíto. Bueno, meneíto realmente se menea cinturita ni con una faja saca cintura. Oye, Felipe, me llegó este regalo, pero por seguridad. Revisa a ver de quién es. No se preocupe, Su Alteza, que si es una bomba, yo me la exploto encima. Déjeme ver qué es ese... ¡Ay, Dios mío! No lo puedo creer. ¿Qué? Vuelve el perro arrepentido con el hocico torcido y el rabo entre las patas. Es un regalo, mire. Tomás Rivera Chat. ¿De Rivera Chat? De Rivera, déjeme sacar estos... Ajá, de Rivera Chat. Ay, Dios mío, Dios mío, Felipe, pero qué detalle, Felipe. Qué lindo. Para que tú veas, Felipe, que siempre hay espacio para la reconciliación. Ay, por supuesto que sé. Instrumento, Felipe. Aquí lo tiene, permítame. ¡Ah, sí, sí, sí! Ok. Ay, está precioso este regalo. Bello, bello. Está precioso. Bien, ahora voy a calentar, Felipe. E con E, encierro. M con M, mi mamá me ama. Mi mamá me ama. Amo a mi mamá. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá ya estoy lista. Muy buenas noches y bienvenidos a mi sección. La que tiene más rating en toda la televisión de Puerto Rico. Próximamente vamos a tener un programa que se titule Wanda y sus rayos W. Ay, Felipe, mejor que sea Wanda y sus rayos W porque esa es la inicial de mi nombre. Ay, eso. Ay, disculpe, su Alteza, perdone que esto esté pasando en su sección. Ay, Dios mío, mire, para allá es Hundo. ¿Hundo? El mundo me está llamando, deja ver qué quiere. Hello, mundo, dime, ¿qué pasó, nene? Hello, mundo, ¿cómo estás? ¿Qué cómo estoy? ¿Cómo voy a estar? Estoy sin chofer, estoy sin escolta, sin gente que mandar y atropellar. Estoy aborrecido y contento de poder seguir trabajando con su Alteza. Ay, estoy bien feliz, bien feliz. Ay, Dios mío, Hundo, te tengo que decir que hoy estás hablando diáfano, diáfano. Es una cosa que se te entiende, un regalo para su Alteza. El regalo, el regalo para mí. Dame un segundito, dame un segundito, Hundo, su Alteza, con el permiso. Edwin Hundo, ¿le envió un regalo a usted? Sí, sí, me lo envió. Y yo lo di para adelante. Ah, ok. Mira, sí lo recibió. Ay, ¿le gustó? Ay, nene, le encantó, no se lo apea de encima. Es su regalo favorito. Mira, dime qué es lo que quiere, porque estamos al aire. Es que ya empezó a bajar, lo que quiero, con el contagio, con el COVID, ya empezó a bajar. A lo mejor que ya, a lo mejor, 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 a lo mejor. Te voy a decir una cosa, yo soy bien bueno en lo que hago, porque yo te entiendo. Y eso es bien difícil. Sí, claro, su majestad está buscando asesoría con la que más sabe, con la que salvó al pueblo de Puerto Rico. Dame un segundo, mire su Alteza. Es Hundo, que obviamente está con piel liso. Entonces, pues, ellos ven que están bajando los contagios y quieren saber qué hacen con el toque de queda. O sea, con la nueva orden ejecutiva, con el toque de queda. ¿Qué le digo? Que lo dejen, que lo dejen un poquito más, porque tú sabes que aquí uno lo suelta un poquito y la gente se manda. Ok, mira, nene, ella dice que un poquito más porque es que el boricón a bestiar se luce. Pero cuando me voy a llevar, cuando me voy a llevar, cuando me voy a llevar, cuando me voy a llevar el tiempo más. Su Alteza pregunta que cuánto más tiempo, la verdad que están bien perdidos, yo no sé ni cómo están gobernando. Pero claro, porque ellos no tienen un task force y un dash ball como tenía yo. Por supuesto, Su Alteza. Y no tienen el don para gobernar. El don. No tienen el temple. El temple. No tienen el ángel. Ángel. Ay, Jesús. El lambón tú eres, eh. El lambón. Yo no soy ningún lambón, nene, porque es bastante que lo que estoy diciendo es verdad. El lambón. Felipe, dile que los dejen hasta verano para que sufran. Mira, nene, que hasta verano, que los dejan hasta verano. Hasta verano. Y antes, hijo de la... Pues mira, pues eso es lo que hay. Y si no le gusta que se ponga a gobernar, él entiende que no busque asesoría. Mira, este, tengo algo bien importante que decirte. ¿Me estás escuchando? Escucha lo que te voy a decir, mira. Colgado está. ¿Quién juega conmigo? Bueno. Permiso. Permiso, ¿será que podemos empezar? ¡Mírala! ¡Dale, Ivón! You go, girl. Adelante. No, Felipe, que haga la pregunta. Eso. Bien, bien, le pregunto, ¿qué opina del aumento de los peajes? Eso es un disparate. ¡Disparate! ¿Cómo van a subir los peajes? Si se dijera que es que van a arreglar las carreteras. Pero aquí en este país, tú vaqueando. Y esto es lo que pasa, Felipe. Por favor, dramatización, Felipe. Ay, cómo no, Su Alteza. Ay, Felipe, que preparado viniste. Ya tengo mi carro. Ay, Su Alteza, una pregunta. Puede ser automático o estándar. ¿Tú sabes qué era estándar? No, pero como es de embuste. Ay, pues vamos para hacer algo distinto. Muy bien. Felipe está guiando estándar. Estoy tirando cloches, tiró primera, tiró segunda. Felipe va bien tranquilo, guiando por ahí. Y de momento, racatán. Ay, Dios mío, la cadera. Se cayó en un hoyo. Ay, Dios. Ay, estás bien de la espalda. Ay, estoy mejor, sí. Se puede ser medio monguito de la espalda. Sí, me duele un poco. Pues en ese hoyo dejó una goma. Dejó una goma. Felipe, el pobrecito sigue guiando. Ay, un momentito, Su Alteza. Puedo cambiar automático porque es que viene una puesta y se me apaga. Ah, no, no, pues cambia, cambia, cambia. Ok. Felipe va guiando, va guiando tranquilo. Y de momento, racatán. Ay, Dios mío. Cayó en otro hoyo. Ay, la otra cadera. Y en ese hoyo dejó el aro. Ay, el aro sí lo dejé completo. Va guiando, va guiando ahora el pobrecito con la goma de respuesta. No, 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 Su Alteza. De repuesto. Ay, ya te repusiste. Qué bueno, Felipe. Eso. Va guiando con esa goma, ¿verdad? Y entonces, él ve un hoyo al frente y entonces lo ve esquiar y racatán. Ay, Dios mío, la otra cadera. Coge el hoyo que tiene al lado y ahí dejó el tren delantero. Así lo dejé completo. Es más, les tengo un meme, porque yo estoy bien creativa, que me enviaron de los aumentos de los peajes. Adelante. Ay, qué gracioso. Ay, Dios mío. Ay, qué gracioso. Ay, qué sentido del humor que vena cómica tiene. Ay, you're so funny. Y estoy bien graciosa también. Ay, Dios mío. Graciosísima. Bueno, y que nos tiene que decir del contrato de Luma que está moviendo a los trabajadores de sus puestos. Claro. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Que qué opina del contrato de Luma que están moviendo trabajadores y ya se está anunciando paros. Bien. Antes que nada, yo personalmente no lo sabía. Ahora, muy importante, los Pumas son animales salvajes y agresivos. Si usted hace un contrato con un Puma... No, 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 su alteza, su alteza, su alteza. No, no, ella no está hablando del miau grande que hace... No, no, no. Ella está hablando de la compañía, el contrato con Luma. Ah, ah, de Luma. Luma. Ah, no, ese contrato yo lo cancelo inmediatamente. Fuera Luma. Fuera Luma. Luma, 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 que hay son compañías para contratar. Eso es una vida. Así es. Así es, no le tiembla el pulso. Bueno, me tiembla un poquito, Felipe. Oh, you're so strong. Y también soy una mujer fuerte. Ay, eso, de nuevo y de nuevo. Bueno, ¿y qué nos dice de su referido a ética gubernamental? ¡Mírala! ¿Qué es lo que tú dices? Ay, yo no te escucho. El referido. El referido. Ay, yo no la... ¿Tú la oyes, Felipe? Tú sabes que aquí la microonde está bien mala. Cancela, mete, chavo, en este canal porque no se escucha nada. Todo se está perdiendo. Y se ha ido la luz varias veces hoy, yo creo que... Muy bien, pues nos vemos, exgobernadora no electa. Muchas gracias, buenas noches. ¡Mírala! Pues nos vemos, mamá. Pero antes, quiero cantarle una canción a todas las madres. Esta canción, su alteza, la compuso música y letra esta mañana para todas las madres puertorriqueñas. Adelante, su majestad. Mi mamita, mi mamita, yo la quiero con amor. Porque ella, porque ella, ella es siempre la mejor. Por la mañana, bien temprano, lo primero que yo hago, saludar a mi mamita. Y después voy al trabajo. Muy bonito le quedó, muy bonito. Ay, muchas gracias. ¿Y el referido? Ay, Dios mío, no se escucha nada. No se escucha nada. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esto fue Rajando la Noticia. Gracias.